El presidente Rafael Correa recorrió las instalaciones de la refinería del Pacífico, donde palpó el avance del 64% de la construcción del campamento preliminar que alojará a los obreros que aquí edificarán la petroquímica. Son 140 casas con sus facilidades recreacionales y se estima albergar a unas 840 trabajadores. Existen 8 proyectos sociales. En beneficiarse de estos proyectos estratégicos deben ser las comunidades. Así que por favor a cumplir con todos esos proyectos de desarrollo territorial. La comunidad también trabaja en la cristalización de estas obras. Funcionando para un colegio hicimos la donación del terreno y también hicimos la donación para un subcentro nuevo que nos va a construir refinería del Pacífico. La refinería del Pacífico se convirtió también en una fuente laboral para los comuneros. Hay trabajo para las personas y estaría bien porque sigue habiendo trabajo. El mandatario destacó que Manaví se convertirá en la provincia del milenio. El aeropuerto, el puerto, es el mejor puerto del Pacífico Sur de América Latina. El inicio de la ruta va a alta Manao, que la proyectamos como una alternativa al canal de Panamá. La refinería, con eso, Manaví puede salir hacia el futuro, hacia el buen vivir, compañero. Desde Manta, Daisy Pico, Gama Noticias.